Estos son algunos de los juegos que no mencioné en el segundo episodio pero quiero hablar de ellos Lunar Lander 1969 No confundir con el juego de 1979 del mismo nombre El Lunar Lander de 1969 es un juego de texto o un test-based strategy game escrito por Gene Stoddard mientras estaba en la escuela superior Obviamente estos dos juegos están inspirados por el aterrizaje en la luna en julio 20 de 1969 en donde vimos a Ryan Gosling, a Neil Armstrong decir estas icónicas palabras Star Trek 1971 Otro juego de texto y hasta donde tengo entendido este es uno de los primeros ejemplos de una adaptación de una serie a videojuegos Gotcha 1973 Este es el cuarto arcade creado por Atari y el mismo formó una gran controversia por obvias razones Hunt de Wampus Otro juego de texto y por muchos considerado el primer survival horror En 1980 básicamente hicieron una versión del juego con gráfica Así que este también puede ser considerado el primer survival horror En el episodio pasado mencioné Maceware como el primer first person shooter Pero no mencioné Spasms Que al igual que Maceware salió en 1974 Espero algún día hacer un episodio dedicado a los first person shooters Crash and Score 1975 Este es el predecesor de Burnout También mencioné Gunfight pero se olvidó hacer una referencia a The Good, The Bad and The Ugly Y por cierto Gunfight tiene una secuela que se llama Boot Heal Y Step of the Chase que simplemente lo estoy mencionando porque me recuerda al juego del dinosaurio cuando no hay internet Y así se acabó este episodio bonus de Story Mode